No me platiques ya lo que debió pasar Antes de conocernos sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero ya saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que venceros hasta de lo que pudo ser Y me seguro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos El mismo instante en que nos conocimos No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que no existe el pasado Te quiero tanto que venceros hasta de lo que pudo ser Y me seguro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos El mismo instante en que nos conocimos No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que no existe el pasado No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado